Tin 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 ¡Hola vecinos! Yo soy Alde del Ático y bienvenidos de nuevo a Ascadera Offbeat. Hoy os traigo un nuevo Catera Offbeat Cine, este espacio en el que hablamos de noticias, estrenos y repasamos también la taquilla a nivel mundial. La semana pasada tuvimos a Marina, desde aquí os invito a seguir su contenido. Y hoy le recojo testigo y vamos a hablar un poquito de cine. Y antes de empezar con el vídeo, quería destacar algo que está pasando con el mundo del cine. Están cambiando fechas de estreno de muchas películas en estas semanas, debido a que están subiendo muchos los casos de positivos en la pandemia. Por eso, si os encontráis ante un Catera Offbeat un poquito extraño, en el cual voy a hablar de películas que luego finalmente no llegan a la pantalla, lo siento. Se iban a estrenar cuando estaba grabando este vídeo. Y dicho esto, vamos a empezar con las noticias más importantes de la semana. ¿Para cuándo mi Grammy? A la mejor voz en Catera Offbeat. Quiero mi Grammy. Quiero mi puto Grammy. Kristen Bell va a protagonizar un musical que será dirigido, ojo al dato, por los creadores de Cómo conocí a vuestra madre, una serie que a mí me encantó. Y esta película se llamará Molly and the Moon. Y será un musical totalmente original. Y las canciones serán compuestas por Nathan Lassol. Ahora vamos con una noticia relacionada con el cine de terror. Y es que Jordan Pellé va a ser el encargado de producir el remake de la película de El Sótano de Miedo. Recordad que la película original es de Will Scraven, director de grandes películas como Pesadilla en el Midstreet, o Las Cuenas en Ojos, o Scream. Jordan Pellé como productor me gusta, pero creo que esta película, si la dirigiera el propio Jordan Pellé, sería la hostia. Pero como la produce y no la dirige, tengo un poco de miedo. No sé si la veré. Me esperaré a ver el tráiler y si el tráiler me convence, pues diré, mira, pues, temi money. Y esta noticia me va a gustar mucho a una amiga mía que es muy fan de Blumhouse. Vamos a tener una nueva entrega de Insidus. Y lo más curioso es que uno de los actores protagonistas de la primera entrega, Patrick Wilson, va a ser quien dirija la película. Nos contará la historia de Dalton, el chavalín de la primera entrega, y de su vida en la universidad. Pero tened en cuenta que es una película de miedo. Por tanto, el chaval empezará a la universidad y le empezará a pasar de todo. En cuanto a la película, a mí la primera película fue una de esas pelis que me provocaron mucha tensión, pero que no me acabaron de gustar. La semana pasada os preguntaba qué película queríais que fuera la preseleccionada para representar a España en los Oscars. Y casi todo el mundo puso el hoyo, así que desde aquí os mando un abrazo a todos los que comentasteis. Pero finalmente no será el hoyo la película que represente a España en los Oscars, sino que será la trinchera infinita. La película en la que podemos ver a la encuesta. Es una peli que empecé a ver en Netflix, pero la puse muy muy tarde y me quedé dormido. Sí que me llamaba mucho la atención. Los primeros 15 minutos me gustó mucho la fotografía, me gustó mucho la propuesta, y la veré más adelante. Aunque yo creo que el hoyo era una película quizás como más innovadora y más nueva, y estoy hablando sin haber visto la trinchera infinita, que la veré en las próximas semanas. Pero yo creo que realmente el hoyo hubiera impactado más en el hoyo de la trinchera infinita. Y repito que no he visto la película. A lo mejor de aquí dos semanas la veo y digo, no, no. La trinchera infinita tiene tirados Oscars. Y después de las noticias más importantes de la semana, ahora vamos con los estrenos. Estamos ante una semana un poquito complicada. De las películas que voy a hablar, no sé si se van a estrenar todas, tengo dudas. Por ejemplo, en teoría, este viernes día 13 llega la película de Este cuerpo me sienta de muerte, la película que más me conquistó el corazón del Festival de Sitges en esta última edición. Según Film Affinity ya no tiene fecha de estreno, pero según otros portales de cine se estrenan el día 13 de noviembre. Y es la nueva película de Christopher Landon, el director de esta gran joya. Y es una película que os recomiendo que veáis porque consigue hacer lo mismo que hizo con Este cuerpo me sienta de muerte. Tiene una mezcla de géneros que es muy guay. Mezcla la comedia con el suspense de una manera muy, muy eléctrica. Te quedas enganchado a la película. La película nos cuenta como un asesino que recuerda mucho a Jason apuñala a su víctima y justo cuando la mata hay un cambio de cuerpos entre el asesino y la víctima. Si los tíos están abiertos será una película que yo veré este fin de semana sí o sí. Ya lo he dicho, la viene al Festival de Sitges, pero me encantaría verla una segunda vez y una tercera vez. Porque me recordó mucho a la magia de Felicia de tu muerte y por lo tanto es una película que tenéis que ver. Indicaros que de aquí poquitos días habrá una review de Este cuerpo me sienta de muerte. Así que espero que la veáis y que la disfrutéis muchísimo. La película que sí que mantiene el esceno confirmado en casi todas las páginas web del mundo del cine es Ni de coña, que llega el día 13 de noviembre. Esta película nos cuenta la historia de diferentes parejas que van a una especie de retiro para así evitar su separación. Y promete ser una película divertida. A mí no me llama mucho la atención y no creo que la vea. Bueno, tenemos los tíos aún cerrados y me lo saben a lo mejor sí, pero están cerrados. Que lo sabran ya, por favor. Que lo sabran ya. Y el día 20 de noviembre llegará la película de La Vampiresa de Barcelona. La película que nos cuenta la historia de Enriqueta Martín, la cual fue considerada la vampira del Raval. Y que será investigada por un periodista el cual cree que ella está detrás de la desaparición de unos niños. Esta película se pudo ver en la última edición del Festival de Sitges y se llevó el premio del público. También indicar que la película está basada en personajes reales, está basada en hechos reales. Y que fue una película muy aplaudida. Yo no la pude ver en el Festival de Sitges, pero es muy posible que sí la vea más adelante. Indicaros que una de las cosas buenas que ha provocado la pandemia es que están llegando muchas películas de cine independiente. Que antes nos llegaban a la gran pantalla. Y el día 13 de noviembre llegará una película musical que se llama La Navidad Mágica de los Youngles. Y la podremos ver en Netflix. La película nos cuenta la historia de una niña que se encuentra con una invención mágica. Y hará todo lo posible para esconderlo y que no se lo lleven. Creo que a nivel visual tiene pinta de ser una de esas películas navideñas que te conquistan el corazón. La banda sonora en el tráiler apunta a maneras de tener canciones que nos van a enamorar. Y es una película que podremos ver en Netflix el día 13 de noviembre. Últimamente Netflix está trayendo cosas muy interesantes. Ya dije hace dos semanas que llegaba la película de Más allá de la luna. Que me pareció, ya la he visto, me pareció una maravilla. A mí la fotografía me ha llamado muchísimo la atención, los decorados y lo que es el vestuario también. Y es una película que voy a ver sí o sí el día 13 y a la que tengo muchas ganas. Ahora es el momento de hablar de las películas más taquilleras del fin de semana. Y la película más taquillera volvió a ser Dross, que recaudó 316.000 euros. Hay que tener en cuenta que el fin de semana pasado fue uno de los fiendes con menos recaudación. Desde que se abrieron los tiendes de nuevo, ya que las salas en Cataluña estaban cerradas. La segunda película más taquillera ha sido Las brujas, que ha recaudado más de 300.000 euros. Unos datos muy pobres para una de las apuestas familiares y que encima llegaba en Halloween. Y ha sido una película que no ha gustado a casi nadie. Yo la quería ver, era una película que me llamaba mucho la atención, ya que salía mi queridísima Anne Hathaway. Pero que como subieron los cienes cerrados no pude ver. Y también quería destacar otra película de temáticas de brujas, que fue Jóvenes y brujas. El remake de la versión de los años 90, en la cual salía mi amada Anne Hathaway. Ha recaudado 119.000 euros y se ha colocado en un tercer lugar. Como ya he dicho, unos datos muy muy tímidos. Esperemos que en las próximas semanas mejoren. Y en Estados Unidos la película más vista ha sido The War with Grandpa, de Robert De Niro. Que ha subido del tercer lugar a la primera posición. Ha recaudado 1,5 millones de dólares. El estreno más importante de la semana ha sido Toy Story, que se reestrena la primera entrega 25 años después de ese estreno en salas. Y ha recaudado más de 500.000 dólares en Estados Unidos. Pues bueno, esto es todo. Aquí acaba este cartelera o vid de cine. Y como en Estados Unidos se ha reestrenado Toy Story, me gustaría preguntaros qué película de Pixar os gustaría que se reestrenara en cines. Dicho esto, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si os ha gustado mucho, suscribiros por favor. Y sobre todo, no olvidéis activar la campanita para que os avise de las novedades. Yo soy Ale Láctico, gracias por vernos y nos vemos muy pronto por escala o vid. Y por cierto, la semana que viene tenéis un nuevo cartel a vid series con mi queridísima Marina. Me da que le mando un besito a ella y os mando un besito a todos vosotros y gracias por vernos. ¡Adiós!